Ando por la calle, siempre ando con la B Primera vez, baby De las muñecas que estoy jangueando en la discotriz Siempre el EP, a la mujer no te Le bajo y eso es daily Segunda vez, yo bailo Los que le tiran a esa hueá Con otra, pero Cerco pa' la calle, siempre ando con la B Contigo en la mente Baby, y en la muñeca Y esta es la tercera Que el EP, yo le navego en esa Pero en la última La pussy flow Navy Una vez que te marco I don't know what it's como daddy Borracho Arrebatado parece Es que borracho Como The Tucky, una plan B Se da mi alma Por si acaso un porpoquí De trepilidad, que ahora soy Pa' encima como una yokey Tú ves que ya te perdí Le digo que mame, ella me dio Que ahora el amor de mí Tucky Arrebatado parece Mi vida Está con el amor de Tucky Una plan B El amor de su vida Después saca su porpoquí Me trape Lo siento pero se me arregué Encima como una yokey Y esta canata Yo digo que mame, ella me dio De ti no me ayuda Me subieron Tucky Subiendo Yorlan El humo haciendo el Sabido que era la despedida Fray adentro el Lambo Cazuleando con mi Vida Tuvieron hecho Te mía Y diga que yo soy su Alejandro Me siento Mácalina Tocó como el toro el fadal Cuando ella está encima Antes de que no sale el sol Ni chingando porque hoy suyendo Y ella Marihuana pa' curar este dolor Me muerdo como Tyson Mejor pensando en que habría sido mejor Te lo conecto como de Mejor Yo ya no espero que Tyson me de uva Que me tire un call Uy La blick y bota fuego Igual que el sol de fin Me encontrarme a ese otro maricón Phoenix Tendal de Javad Por lo mismo que el Yo sé que no te es ilegalos Si a Diddy Terminemos chingando Karony, Gucci, ni Fendi Después de cada pelea Siempre nadamos Y yo solo to' fresh y agua Pa' encontrar la mareja Eh, eh, eh La luna pasa Ma' chimba Es pura como la coca Hablando caro Contigo China Le mamo el toto Yo era inmortal Limonelo Si cocina Cuando te paso Yo sé Tu me hablaste Menchulota sentó Sigo esperando ese día No quiero la bella Quiere eche pa' atrás la siente El que te encuentre solita Junto Las luces me van apagadas Que a de noche Yo quiero Aquí te empujo Me doblas hasta a mí No cumplí mi pato así En el baño Y yo arropo tu cuerpo Chingando Yo de la dica Y que todo eso me re Tengo en la playa Si aquí le entró ya Te jodé Pelay Te dejó el totito pelado Como tal hijo Cuando tú me conociste Hue puto Oya Te lundo como el Titanic Esta vez que me hiciste Te compro una amiga en el baño Pa' que te Que ahora bebo y me pongo Toco que como canes Tu alma bella No es triste Si fuimos creepy Espera, sonó Yo voy al rescate No me río de los chistes Quieren mojarte Ven y montate en mi yard Sigue estrenando en el body Nunca Ya tenemos química Contigo Nunca Ya te vi el sol Tú me Solate Si eres prepago Dime cuánto Esperaba en el lobby Esto Esto es pa' tu contrato Tú tienes todos pa' Pensando una barra Pa' term Quédate Cuatro celas de bichote Por terminar el verso Me pongo Dos días o te voy a dejar Tu narga roja Te soy, se me olvidó Te, Daily, te salgo como un reminder Vida Que ahora soy Si me pierdo ya me encuentro Y me recogen la Tu ex Que ya te perdí Pa' finder Vamos a darle un par de chos, mami Y que ahora el amor de mí Que sean de Macallan En to' vento tu Vida Ahí está con el Roto, me siento una llave, Allen El amor de su vida Tú quieres designer Te compro, te innovar Lo siento, pero se me olvidó Desde que te hiciste el puri Desde aquí a ti Vida Que esa gana de No se vale Chica Trump De ti no me ayude Sube Este Perry vive en Tampa Ya sabido que era la de pedir Vale, cambio el weather La pongo a mojar Si nunca Vida Te hubiera hecho Demol Conmigo No trepes calones Ma' que el día Sube por la rampa La marqué el polvo oficial Baby, lo siento Yo mismo le puse esa estampa ¿Qué? Pero se me olvida Que ya no Oye, mami, tú estás chingando con el Maturana Puedo llamarle suegra a la que fue fama No me va Arriba todavía me siento familia Algún día, nunca olvide él Por Toki Una plan B Por el anillo que te regalé Seca son por poquí Se trepen De cuenta de la regalía Tima como una yoquil Tú no creías Pero mírame El vio que me lo amé Ella me dice Contado en la mionca Que soñamos Pekí Arevatado Parecemos Sotía Nunca pensé Te toquí No es plan B Porque este día Llegaría Tengo un caso Escaso por poquí Se trepen Carro de mis sueños Pero Encima Como una yoquil La silla derecha Está vacía Yo digo que me lo amé Ella me dice Él no sabe Que a ti Y yo le Te gusta musiquita de ella Me dije doki Le muerto a la hoca Sabe de los domingos Semi-loki Sabes que hoy Pa' entrar más Todos saben Que lo flow ya va a boquí No canta pero Que yo te dediqué a la reina Y yo le puse el micrófono En la boca a flocar Que si no fuera Por mi culpa Está ahí Yoki Cuando no estamos juntos Se quillamos chingando Ahora mismo Con este el guá A ver si estoy un lady Buscando una cosa Se entra y ya se durmió pa' ahí En patrón Sa' pa' irnos Tú y yo Me pide que le agarre la testada Oh baby Somos un himno La combi como Nicky Yo la leche completo No me da pena Está la hoja En la cara Me escupe Decir lo que se me Que me jala Me jala el pie mala Si tú Una de ti no me ayuda Cuando la agarra por palo y me da ser Pero sabido que era la despedida Pero sabido que era la despedida Y droga Me lo quita chingida Tuvieron choquitita nalgona Le gustó más carlida Cuando se encabrona Yo creo que por eso es que me voy a Tú diles lo que Porque uno de los tóxicos Baby Yo siempre vuelvo a Y true Y true My sack No me la No me la canto Acabrona Yo Con el fe Que tú me muerdes Mala Mamá Nicky Ajá Encarle el territorio Mami Dilar baby Miel Yo soy tuyo Don't worry Yo hay vida Que ahora Yo sé que si me la busco Soy tu ex Que ya te pego Otra puta Yo sé que pierdo Y que ahora el amor De mi A mi puta Yo no soy Mi vida Te estoy bruto Yo te necesito Con el amor de su vida Yo soy un pendejo Sin ese culo Lo siento Pero se me agitó Mamá Miel Y hasta que no Una de ti no me ayuda Arrebato yo me siento por Toki Hubiera sabido que no era después Una plan B por sacas un pol Crépeta yo me olvidé que no era después No me ayuda No me ayuda No me ayuda No me ayuda El nombre No me ayuda No me ayuda Si me ayuda Dealer baby